Con la participación de vecinos, ejecutivos de sal y autoridades locales, se inauguraron dos estanques que en conjunto alcanzan una capacidad de 13 millones de litros de agua. La obra se ubica en la Ovejería Alto, al final de calle Santa Flora, en este barrio industrial, en el sector de calle Inés de Suárez. Una de las estructuras está fabricada en hormigón y la segunda es de acero vitrificado, siendo el estanque de agua potable más grande de Chile. En conjunto, permitirán responder ante una emergencia con un suministro de 20 horas continuas a 50.000 hogares de Osorno. El total de la inversión significó un costo de 2.200 millones de pesos. Hernán Koenig, gerente general de sal, destacó el valor de la obra y enfatizó que son la sanitaria que más invierte por cliente en Chile en los últimos 20 años. Bueno, hoy día inauguramos dos grandes estanques, dos grandes colosos, en total suman 13 millones de litros. Este estanque que ustedes ven a mi espalda, es el estanque de acero, de agua potable más grande de Chile. Estos son los estanques más grandes que ha hecho Sal en toda su historia, y le van a dar a Osorno más de 20 horas de seguridad de abastecimiento, pensando que hasta ahora teníamos del orden de 8 horas. Así que es un salto muy, muy significativo para darle un mejor servicio a nuestros clientes. ¿Cuánto fue la inversión? La inversión en Osorno es del orden de 2.400 millones. Si sumamos la inversión en Río Bueno, que vamos a inaugurar hoy día también, estamos cerca de los 3.000 millones en seguridad de abastecimiento a los clientes en esta ciudad, 50.000 clientes que abastecemos. En la jornada, Guillermo Piquenig, presidente del directorio de la firma sanitaria, destacó que como parte de las políticas de la empresa, el equivalente a las utilidades invierten en obras de infraestructura. Pasar de 8 a 20 horas de seguridad es una cuestión muy relevante. Es una inversión, no solo de estos dos grandes estanques que hay aquí, sino que también en Río Bueno, de 2.800 millones de pesos, que permiten dar seguridad a abastecimiento de agua a 54.000 personas. Entonces, es muy importante el trabajo que se ha hecho y la inversión realizada. Así que la ponemos al servicio y a disposición de la comunidad. Bueno, esto va a permitir que en emergencias, como cuando hubo un choque aquí en la ruta... Tengamos mayor autonomía, mucha más autonomía respecto de las fuentes superficiales. O sea, si se contamina un río, tenemos 20 horas para poder aguantar. El alcalde de Osorno, Jaime Martín, señaló que obras como las inauguradas tienen que ver con la seguridad de la gente. Además, se agradece la voluntad de trabajar junto con la empresa, dijo el jefe comunal. Sin lugar a dudas, una obra muy importante para Osorno. Aquí tratamos la inversión que se ha hecho por parte de la empresa y entendemos que esta es una forma, ¿cierto?, como tenemos que enfrentar esto de construir ciudad. Estos espacios que tiene que tomar la empresa privada para ir buscando solución a que la gente viva mejor. Sin lugar a dudas que esto nos da un poco más de tranquilidad frente a los temas que son, generalmente, que la casualidad sí nos lleva porque de repente, ¿cierto?, nos quedamos sin agua y hoy día, en estos tiempos, el agua, ¿cierto?, es un líquido muy elemental y la comunidad, ¿cierto?, no puede, ¿cierto?, prescindir de que ellos. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto es un gran adelanto para la Comuna de Osorno. En las últimas emergencias que se han registrado también bien, ¿el municipio ha participado en la distribución de agua? Estamos dispuestos siempre a colaborar en todas las emergencias. Somos nosotros los que recurrimos, ¿cierto?, y solucionamos los problemas. Somos nosotros los que vamos a buscar la solución porque tenemos todo el equipamiento para poder hacerlo. Cuando hay una emergencia de este tipo, ponemos toda nuestra disponibilidad para que la gente tenga este elemento, instalamos los estanques que sean necesarios y vamos, ¿cierto?, en apoyo porque nos interesa a la gente que esté sin grandes problemas. Eso es lo más importante. Además, se inauguró otro mega estanque de seguridad ubicado en el sector de la cantera, en la Comuna de Río Bueno, con capacidad para 2.500.000 litros de agua.